La competencia culinaria más famosa de la televisión despidió el pasado viernes al quinto participante que ya no tendrá más la oportunidad de avanzar para alcanzar el premio. José Joel, hijo del fallecido cantante José José, que al salir del programa evidenció cierto resentimiento con la producción de Masterchef. El intérprete sufrió la baja del show tras presentar un platillo con errores que lamentablemente originaron su salida, pues como ya es costumbre, los jueces al mando no tardaron en exhibir las fallas en su preparación que al final lo dejaron fuera. Antes de despedirse, el artista comenzó la noche como miembro del grupo vencido en los encuentros previos que llevaron a cabo la elaboración de platos bajo el mando de tres estrellas Jimena Pérez Choco, Laura Zapata y Laura Flores. Sin embargo, tras perder la prueba, Joel, así como el resto de compañeros, encaró otro desafío que al concluir lo colocó junto a Daniela Alexis Bebeshita en el resto de la eliminación, justo donde finalmente fue derrotado. El famoso perdió su lugar en el reality a la hora de presentar frente al jurado un plato con carnitas quemadas, de tal forma que el resultado fue imperdonable y el hijo del príncipe de la canción se convirtió en el quinto eliminado. Luego de que cerró su intervención en el concurso, el cantante asistió al foro de Venga la Alegría para comentar cómo fue su experiencia en el programa y las adversidades que hubo durante su paso en el mismo. En su declaración de esta mañana, José Joel destacó que antes de unirse al proyecto, los encargados de la emisión se acercaron a él con la invitación de freír un huevito y asar un pollito. No obstante, ya en las actividades del reality, el desarrollo fue completamente distinto ya que terminó por describir el certamen como algo muy complicado, con cierto resentimiento en sus palabras. El artista aseguró que MasterChef Celebrity México es más difícil de lo que parece, sin embargo, afirmó que su experiencia fue buena y agradeció la oportunidad de haber participado. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx. ¡Gracias!